Los estudiantes e ingenieros unefistas ganadores de esta importante competencia expresaron que en Venezuela hay talento y conocimiento para lograr grandes objetivos en materia de investigación en las diferentes áreas profesionales, gracias a las políticas de inclusión y masificación del sector universitario. Muy orgulloso, un excelente equipo, como bien lo decía, se demuestra la calidad educativa que se lleva a cabo en la UNEFA y así como en la UNEFA, nosotros simplemente somos una muestra, como cuando se toma una muestra para hacer la estadística y tomas esa muestra y ves como está el panorama, eso somos nosotros, una muestra de toda esa juventud que se está formando. Nosotros no planteamos, no es realmente un problema en concreto lo que estamos solucionando con ellos con este prototipo, sabemos y entendemos eso, es un prototipo que lo llevamos por una competencia para demostrar un nivel académico, pero que si entendemos que todo el conjunto de conocimientos, del humilde conocimiento que pudimos abordar y desarrollar allí, si lo podemos emplear en los diferentes procesos productivos del país, para impulsar el aparato productivo del país, son humildes conocimientos que podemos aportarlos allí para ir enrumbado a ese país, al país potencia. Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Hacia dónde vamos? Vamos a seguir impulsando, vamos a seguir incentivando y motivando a esa juventud que tiene tanto ingenio en Venezuela. El mensaje a la juventud es el mismo de siempre, que hay que seguir trabajando, hay que seguir esforzándose y que todo se logre con constancia, igual que una carrera profesional. La delegación unefista que nos representó en la competencia internacional de robótica que se realizó en Brasil y resultó ganadora del primer lugar en la categoría Open, fue recibida con entusiasmo y alegría por el ministro del Poder Popular para el Deporte y Juventud, Pedro Infante, autoridades de la UNEFA, el decano del Núcleo Caracas, Teniente Coronel Antonio Alcantarinis y familiares de los apremiados, quienes indicaron que los jóvenes venezolanos escriben la historia de la revolución y pertenecen a la juventud de oro, legado del comandante Hugo Chávez. Personalmente nos pidió que recibiéramos a los muchachos, es decir, nuestro presidente está pendiente de su juventud, orgulloso, apenas nos enteramos de que ustedes habían ganado ese premio, bueno, todo el país, tuiteando por las redes sociales, por los medios de comunicación, además volvió a ganar el comandante, así es el nombre de ese robo, lo digo de verdad con mucho orgullo, felicitar a la UNEFA, a todos sus rectores, a todos sus vicerectores, los decanos, a todos sus profesores que han hecho un extraordinario trabajo, Ricardo es parte de ese equipo, muchachos que están apenas graduándose, otros están culminando sus estudios, de verdad un gran orgullo para el país, esta es una universidad con una de las más grandes matrículas. Ellos han consolidado todo el esfuerzo de la UNEFA, han concentrado todo en este proyecto, ellos son el vivo ejemplo de la juventud de oro, que la juventud de oro no es solo la parte deportiva, es la parte productiva, es la parte industrial, lo que ellos lograron no es simplemente un premio, es la demostración de que Venezuela tiene super potencialidades y esas potencialidades las podemos explotar en la UNEFA, ellos son de ahora en adelante el ejemplo y los padrinos de todos esos muchachos que vienen abajo, que están estudiando y los ven en ellos como los futuros posibles, que esa tecnología está a nuestro alcance, que nosotros la podemos explotar y podemos desarrollar lo que queramos dentro del país. Quiero agradecer al presidente de la república, primeramente a nuestro comandante Hugo Chávez Frías, porque él fue el primero que inició la apertura de la universidad al pueblo, a nuestras autoridades en la UNEFA, a nuestro presidente Maduro que siempre nos ha apoyado en todo lo que estos muchachos han emprendido y bueno, a estos maravillosos profesores de nuestra universidad. Hay que resaltar que no es la primera vez que nuestros jóvenes unefistas participan en esta competencia y se ven victoriosos, en otra oportunidad se alzaron con el segundo lugar en la misma categoría Open, demostrando la excelencia educativa de la UNEFA. ¡Gracias!